Hola, soy Patricia de DecoracionPatrioBlanco.es y en este vídeo quiero hablarte sobre los woodboards y por qué son tan importantes. Lo primero de todo, ¿qué es un woodboard? Pues es una técnica que te ayuda a conseguir claridad y enfocarte en algo que quieres conseguir. Puede ser decorar una casa, planear una boda o crearte un porfolio más creativo y estructurado. Como interiorista utilizo mucho esta técnica ya que me ayuda a tener una visión global del diseño entero antes de empezar. El woodboard es un concepto muy visual con el que crearás una historia que te ayude a no perder el foco. Otros ejemplos serían si tienes un negocio y quieres entender mejor tus productos o servicios para centrarte y llegar más a tu cliente ideal. También si trabajas en moda, en lifestyle e incluso si quieres ver cómo sería tu vida dentro de 5 años o lo que quieres conseguir de aquí a un tiempo. Ahora que ya sabes qué es y cómo puedes utilizarlo, quiero mostrarte un ejemplo real. Digamos que quiero cambiar mi forma de vestir a un estilo más femenino, más cookie y no quiero pasarme de presupuesto ni comprar cosas que luego no vaya a utilizar. Pues para crear un woodboard que me ayude con esto, simplemente tengo que revisar revistas, catálogos, todo lo que sea de moda y recortar. Recortar lo que me guste, lo que se acerque más a mi idea de lo que yo quiero y juntarlo todo. Lo mejor es hacer un collage en un tablero, en un corcho, algo que puedas tener a la vista para no descentrarte, tenerlo siempre ahí presente. En este caso yo voy a utilizar un cuaderno, un cuaderno de tamaño folio, en el que tengo aquí recortes de revistas, sobre todo de interiorismo y dibujillos que hago y bueno, pues voy a utilizarlo también para crear este tipo de estilismo para mí. Como veis yo tengo aquí recortes de revistas que voy viendo que sobre todo de interiorismo son espacios que me han gustado por algo, en concreto el color, una silla o una lámpara, lo que sea y lo voy pegando aquí. De hecho, por ejemplo, este espacio me gustaba, esta parte de aquí y la de atrás, pues simplemente hago así, hasta no hay por qué comerse la cabeza. Para este woodboard voy a utilizar dos páginas en blanco para que sea uno solo. y es tan fácil como ya te he dicho, recortar las cosas y hacer un collage. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!